Gracias, Presidenta de Funciones. Bueno, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios que han apoyado esta iniciativa, especialmente al Presidente de la Comisión de Cultura y Educación por haber aprobado este reconocimiento especial para FUSATE. De todos es conocida esa enorme labor que realiza FUSATE en nombre de nuestros adultos mayores, con el fin de alcanzar logros significativos en mejorar su calidad de vida. FUSATE cuenta con una amplia red de atención en todo el territorio nacional, a través de sus filiales, sus filiales, centros integrales de día y dormitorios públicos para adultos mayores. Además, cuenta con importantes programas de gran impacto en la vida de los adultos mayores, como por ejemplo el Programa de Atención de Salud, el Programa de Apoyo Alimenticio, el Programa de Terapia Física, de Terapia Ocupacional, con el fin de mantener y mejorar la salud física y mental a través de diversas actividades, así como también un programa de recreación destinado especialmente para ellos. Esperamos que a través de este reconocimiento especial, reconocer esa gran labor que realiza toda la familia de FUSATE, que con amor y mucho esmero, tratan de mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Quedamos entonces a la espera del establecimiento de una fecha para poderle otorgar este muy merecido reconocimiento a FUSATE, a su Junta Directiva, especialmente a su Presidenta Olga Miranda, que ha liderado este gran esfuerzo. Muchas gracias, Presidenta.